Bueno, y en otras noticias, fíjense que la escudera de Ya Saben Quién, digo, perdón, perdón, la vocera de Morena, Tatiana Cloutier, anda entrándole a la memisa. O sea, anda poniendo memes en sus redes sociales, y no cualquier meme, o sea, Tatiana pone memes de una galaxia muy, pero muy lejana, mire usted qué bonita obra de arte, ahí está. En clara referencia a las películas de Star Wars, pone a los expresidentes y a los que posiblemente podrían serlo. Ahí les va la primera película, es muy interesante. Nos presenta una nueva esperanza, un guerrero de un pueblo pequeño que iba a luchar por el cambio, pero el cambio nunca llegó. Llegó más esa... Es más, esa película debería de llamarse El Mesero, porque se hizo güey con el cambio. Así es, mi querido Vicente. Y bueno, las cosas se ponen peor en la segunda entrega, La Guerra de los Clones. Porque, o sea, es una guerra que empezó por algo que a nadie le queda claro, y a nadie le queda claro qué arregló. Hasta parecería que la pensaron borrachos, no sé, no entiendo a quién se le ocurrió. Muy bien, en la tercera parte, El Imperio Contraataca, o Al Diablo, su alternancia. A ver, a la nostalgia, porque todo vuelve a ser como hace setenta y tantos años. Y la cuarta, la cuarta película, no la hemos visto, pero el tráiler promete. O sea, llevan doce años preparándolo. O sea, más vale que le salga buena. Ay, qué nervios. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.